¿Qué pasa? No hay río, bacho. Oh, 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 oh. Mi rap detona, a ver si puede ganar, sin hablarme de tu zona. Esa es la primera, pa' que te quede claro, sos cualquiera y sos una loba. Prima que te pones cual loca, siempre te disloca. Hueso por hueso, con mi progreso se coloca, como un golpe seco boca. Tal vez te rompo, vos quedas como un tonto, una tonta. ¿Qué me va a decir que es el hip hop en persona? Mucha volumbre se me dijiste en otra zona. Hoy te parto acá para mostrar quién es el que manda y vos qué, bajone a la dona. No te quedas cual policía, solamente que quedas atrás de melodía. Si te hace el melodrama, el drama te lo comen, yo soy tu guía. Voy a tu destino, tu camino que termina. Te juro que te hago mierda, mi rap te termina. Vamos a ver qué pasa, si te ganan la vida, si te reganan réplicas. Cambio, si me reclaman réplicas, vida. Si me ganas en la primera, ni cabida. Si me ganas en la primera, bien construida. Yo la primera, vos un loco suicida. Tranquilo, más que es como tela rapeo. Como mirarte a los ojos, yo solo te veo. Tranquilo, el ajeno es el ajeno. Lo bueno es que yo estoy matando en el momento. Terreno propio, mágico exacto. No me dan regla porque tengo sexofacto. Infarto en cada hip hop. No te enseño como soy, te enseño lo que soy. Tranquilo, lo entenderías todavía. Tranquilo, lo entenderías todavía. Te lo repito porque soy un play. Le das rebe, le doy play. Igual te suena entre los plays. ¡Tiempo! ¡Aplausos! Gracias. ¡Gracias! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa a ti! ¡Aplausos! ¡Aplausos!